rioaldía.cl y su multiplataforma. Estamos con un invitado especial que nos vino a visitar acá en los estudios. Don Juan Santana, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha llegado? Como el trayecto acá de Lanco Valdía. Así que, ¿cómo está? ¿Cómo está Don Osvaldo? Muy buenas tardes. Llegamos con mucho ánimo. Hoy día salimos al medio, después de las actividades matinales en Lanco, viajamos acá a Valdivia. Pasé a almorzar donde mi madre. Ahí estuvimos compartiendo un ratito y conversando. Y después nos vinimos para acá, como habíamos quedado de juntarnos a las cuatro y media para esta entrevista, de la cual estoy muy agradecido. Sabemos que Los Ríos al Día es una plataforma que llega a mucha gente. Así que te agradezco la invitación, esta instancia que nos permite también para comunicarnos, para que la gente sepa cuáles son las propuestas que tienen los candidatos en la región de Los Ríos, especialmente la comuna de Lanco que yo represento. Oiga, Don Juan, usted primera vez que viene aquí a los estudios. No sé cómo ve esto, porque a uno igual le interesa que la gente opine de este gran esfuerzo que hace, en este caso, el medio Los Ríos al Día. Sí, la verdad es que gratamente sorprendido porque es un espacio amplio y la verdad es que aquí se ve inversión que me imagino se hace con mucho esfuerzo. Es un espacio bien preparado, es un trabajo profesional el cual ustedes efectúan. Yo siempre lo sigo, veo las entrevistas, comento de repente por ahí. Así que me parece bien el trabajo que ustedes hacen como comunicadores, de estar en terreno, de estar informando a la gente todo lo que pasa acá, en Valdivia, en sus alrededores. Ha estado en Lanco también, con el medio Lanco Televisión, Lanco Noticias. Somos medios partners. Eso, y con Radio Lanco también, y con Radio Pilmaikén. Así es que yo entiendo perfectamente este trabajo y todo el sacrificio que tiene detrás, que muchas veces significa desvelos, muchas veces significa dejar a la familia un día domingo o una fecha especial porque hay que estar transmitiendo fútbol, porque hay que estar haciendo la entrevista o transmitiendo algún evento especial, porque la comunidad también se merece estar informada y saber lo que pasa en su territorio. Y ese es el trabajo que efectúan los medios de comunicación regionales, que aprovecho hacer una crítica a nivel país porque la verdad es que los medios regionales y comunales son los que hacen patria y no reciben el reconocimiento ni los recursos que requieren para poder seguir adelante. Nosotros, en el caso de la radio, tenemos que combatir con un gigante que es la radio de cadena, que no tiene presencia comunal ni tiene presencia regional, es una señal que llega de Santiago, es un medio de comunicación un poco más frío, pero sí en Lanco tenemos la suerte de que tenemos mucha sintonía porque ahí estamos cuando algo bien típico, como unas chicas, por ejemplo, suena la sirena, ahí está la radio informando, hay algún accidente, ahí estamos informando y ustedes cumplen la misma función. Nosotros comenzamos en radio el año 1988 con mi padre, Omar Santana, quien tuvo la idea de independizarse, él trabajó en varios medios aquí en Valdivia, en Radio Austral, en Los Torreones, que fue la primera FM latina de Valdivia, trabajó en Pilmaikén, trabajó en Radio Vaquedano, en Radio Calle Calle, tengo muchos recuerdos de esos medios porque yo era niño y acompañaba muchas veces a mi padre y tuve la suerte de conocer a muchos radiocontroladores, a mucha gente de radio y uno ahí fue aprendiendo y como que se fue ahí activando la chispita para trabajar en radio, llegamos a Lanco y ahí con mi hermano Cristian, que a propósito va de candidato a concejal por Valdivia, ahí comenzamos a trabajar en radio, Cristian emigró para Valdivia, Cristian lleva mucho tiempo aquí, lleva más de dos décadas acá en Valdivia y ha hecho también un trabajo similar al que nosotros hacemos en Lanco, invito a la gente para que también sintonice Radio Pilmaikén porque lo que se hace en Pilmaikén es un trabajo también que se hace con mucho cariño y con mucho esfuerzo, al igual que ustedes Osvaldo, así es que los felicito por este gran medio que siga creciendo, que se siga tecnologizando, que se siga implementando para que así la gente de Valdivia tenga la oportunidad tener un medio de comunicación como realmente se lo merece. Don Juan Santana, usted va de candidato a concejal por Lanco, con la comuna de Lanco. Sí, efectivamente. ¿Quién es Juan Santana? Bueno, Juan Santana llegó a Lanco el año 1988, como le decía recién, con mi padre, nosotros vivíamos acá en Valdivia, estudiante de la ex Escuela 1, actualmente Escuela Chile, tengo gratos recuerdos de profesores, yo llegué hasta sexto básico acá en Valdivia, después nos fuimos a Lanco, llegué de 12, casi 13 años a Lanco, pasé toda mi adolescencia y mi juventud y mi adultez, todo en Lanco, tengo tres hijos en Lanco, tengo un nieto también en Lanco, he echado raíces en Lanco, tengo un arraigo con Lanco. Nosotros llegamos desde Frutillar, yo nací en Frutillar, el año 75, después mi padre trabajaba en medios de comunicación en Puerto Montt, en Puerto Varas y después, así como los grandes clubes en Europa, pidieron el pase de Omar Santana para Valdivia, se llegó a la radio austral y tengo bonitos recuerdos. Y llegamos el año 88, como te decía, a Lanco y ahí comenzó un poco el trabajo que nosotros comenzamos a hacer, social principalmente, a través de la radio. Yo comencé a trabajar en radio el año 90, cuando me dan la oportunidad y mi padre de hablar un día domingo para dar un saludo, era un día de la madre, ahí tuve la oportunidad, todo nervioso, temblando frente al micrófono y ahí comenzó la historia de Juan, de Cristian, donde comenzamos a meter a la radio, al medio de comunicación, con las organizaciones, con las instituciones. Hicimos con mi padre muchas campañas para bomberos, para juntas de vecinos, para gente que estaba muchas veces enferma o necesitaba alguna ayuda económica para comprar medicamentos. Así nos fuimos incorporando y nos fuimos insertando a la sociedad de Lanco, a la comunidad, con las campañas y con todo el servicio que en ese entonces prestaba la radio, que era muy amplio. De hecho, en algún momento la radio Lanco se convirtió como en la pequeña municipalidad porque llegaban todos los casos sociales a la radio y nosotros hacíamos mucha campaña. Hoy en día, en las redes sociales uno ve mucha campaña que hacen para gente que está enferma, rifas, beneficios, live que hace la gente a través de las redes sociales. Eso antes, cuando no existía la red social, lo hacíamos nosotros en la radio. Correcto. Que éramos medio de comunicación que también lo hacíamos de manera muy responsable porque cada vez que hacíamos campaña, por ejemplo, para alguna persona que estaba enferma, le pedíamos la documentación respectiva, el documento este que entregan en el hospital la epicrisis, donde señalaba que tenía la patología, un certificado también del asistente social del hospital que corroboraba que la persona necesitaba tal cosa y con esos documentos cuando nosotros iniciábamos las campañas. No era hacer campaña por hacer o inventar campaña solidaria. Y yo sé que nosotros ayudamos a tanta gente en Lanco que yo de verdad que yo perdí la cuenta y la memoria se me hace chica. De repente cuando nosotros andamos en alguna actividad en el campo, se me acerca gente y dice, don Juanito, nosotros estamos súper agradecidos de ustedes como familia, como radio, porque me ayudaron una vez que mi hijo estaba enfermo, por ejemplo, fuimos a la radio, le pedimos una ayuda, ustedes hicieron una campaña y juntamos el dinero que necesitábamos para comprar algún medicamento o juntamos el recurso para que pudieran viajar a Santiago a especialistas. Y la verdad es que a veces uno no se acuerda y claro, la gente se encarga de refrescarte la memoria. Entonces, si tú me preguntas quién es Juan Santana, yo considero que no solamente Juan Santana, sino que la familia Santana Paredes se instaló en Lanco, se instaló en el corazón de la gente de Lanco y la comunidad tiene un lindo recuerdo y tiene un agradecimiento especial no solamente por mí, sino que por mi hermano Cristian Santana, por mi madre que es muy querida en Lanco y por mi padre también que fue el gestor de Radio Lanco FM. Así es que yo siento que hemos sido un aporte importante en la comuna de Lanco con todo el trabajo social que hemos llevado adelante todos estos años. Y yo siento que la gente es agradecida de todo lo que nosotros hemos hecho y nos ha retribuido con crece. O sea, imagínate, nosotros llegamos del sur, mi padre llegó del sur, llegó de Valdivia también, él tuvo la oportunidad de ser alcalde entre el año 2000 y 2004, fue concejal también con primera mayoría, luego yo ingresé a la arena política el año 2012, ahí continuó la aposta, saqué la primera mayoría del 2012 como concejal, después del 2016 tuve la ocurrencia y la locura de tirarme de candidato a alcalde independiente, aunque mucha gente me decía que no, que no, que no en el momento, pero claro, uno es porfiado porque a veces uno se cree el cuento y eso es bueno porque al final uno tiene que quererse y creerse el cuento también. Y yo me sentía preparado y con las capacidades para ser alcalde el 2016 y le eché para adelante en esa oportunidad saqué también una muy buena votación como alcalde independiente, sin partido, con una campaña súper austera, con pocos recursos, con pocas palomas, pero con el cariño de la gente logré una votación importante, cerca de 1400 votos en esa ocasión. Por ejemplo, para ponerte como ejemplo, en Lanco un alcalde sale con 2500, 3000 votos más o menos, y yo saqué la mitad de eso, o sea, de algo sirvió todo ese esfuerzo que hicimos también el año 2016 cuando me postulé de candidato a alcalde y después no salí de alcalde, me retiré dignamente, contento también, no me dio depresión ni nada, yo seguí trabajando en la radio, aproveché de prepararme un poco más, hice algunos cursos también de manera independiente o privada para seguir capacitándome en el área municipal, principalmente de la ley orgánica, la cual nos rige a nosotros, la 18.695, principalmente en el tema de presupuestos y después en plena pandemia, el 2021, cuando llegaron las elecciones municipales que deberían haber sido el 2020, pero por pandemia se retrasaron en seis meses, ¿se acuerda? Esto fue en mayo y asumimos en junio y ahí también hicimos campaña en medio de la pandemia donde no se podía hacer puerta a puerta, donde no se podía hacer prácticamente nada, solamente estaban las redes sociales y ahí también en medio de elecciones voluntarias, donde bajó significativamente la votación, ahí logramos, logramos la segunda, logré la segunda mayoría como concejal y aquí estamos trabajando en este periodo que ha sido corto porque como asumimos en junio del 2021, no fueron cuatro años, sino que solamente tres años y medio producto de la pandemia, esos tres años y medio que se cumplen ahora en el 6 de diciembre de este año. Don Juan, ¿cuál es su motivación para ser concejal a usted? Bueno, la motivación nace, como le decía, el año 2012, viendo todo el trabajo y aprendiendo un poco cuál era el rol del concejal, cuál era el rol del alcalde cuando mi padre fue alcalde y fue concejal, un poco ahí intruso, leyendo algunas documentaciones de su carpeta, de qué se trataba todo esto. Recordemos que en ese año no era, los consejos municipales no se transmitían, que yo lamento mucho que no se hayan transmitido, no es como ahora que por ley los consejos municipales tienen que ser transmitidos y por ahí un poco me fue también picando el bichito ese de poder incursionar en la arena política y ser concejal también no es un cargo, a ver, postularse a concejal no es por el cargo, sino que yo siento que es un compromiso que uno debe asumir con la comunidad y no solamente con la comunidad que vota por un candidato, sino que por toda la comunidad porque una vez que una persona asume como concejal tiene que jurar ante Dios y ante la patria con la mano en la biblia de que va a cumplir al pie de la letra todas las leyes que están establecidas en la ley orgánica de municipalidades y uno tiene que hacer un compromiso junto con respetar las leyes, por supuesto, también llevar esa necesidad que tiene la comunidad cuando uno recorre el territorio y hace el puerta a puerta y conversa con dirigentes y toda esa problemática y toda esa necesidad que tienen los vecinos, uno tiene que volcarla en el consejo municipal para que el alcalde pueda escuchar las necesidades de la población y tratar de llegar en conjunto a una solución. Lo que me motiva para responder su pregunta Osvaldo de ser concejal es eso, es representar a la ciudadanía con sus necesidades para tratar de buscar soluciones frente al único ente público que tiene una comuna de Lanco que es la municipalidad porque a diferencia, por ejemplo, de Valdivia, aquí tenemos más servicios públicos. En Lanco la gente solamente tiene la municipalidad y es a lo único que puede recurrir porque no hay nada más y a la única autoridad que puede recurrir un vecino, en el caso mío de Lanco, es a un concejal y es ese concejal el que tiene que llevar esa necesidad al consejo y buscar soluciones. Don Juan Santana, ¿cuál ha sido su sello de trabajo para llegar al consejo? Yo siento que en estos cuatro, en estos tres años y medio ha sido la fiscalización. Como le decía, yo estuve capacitándome un poco antes de asumir de nuevo en este segundo periodo como concejal y ese ha sido uno de los sellos, no el más importante. ¿En qué sentido el sello de fiscalización tal como lo señala la ley orgánica de fiscalizar, normar? Y bueno, son tres los roles que tiene el normativo, fiscalizador y resolutivo. Son tres los roles, pero yo me enfocado principalmente en el rol fiscalizador, donde uno tiene que velar para que el presupuesto municipal sea invertido de la mejor manera posible, que existan los equilibrios de los presupuestos municipales, de que se invierta en la comunidad, en ayuda social, en deporte, en cultura, en tenencia responsable de mascotas, en seguridad ciudadana. O sea, tiene que ser un presupuesto equilibrado que también piense en la gente y que tenga el foco en el área social, que es lo que toda la gente de repente necesita cuando dice, pero ¿para qué están los concejales? Efectivamente, los concejales tienen que fiscalizar y tienen que aprobar presupuestos en una comuna. Estos presupuestos son invertidos en la ciudadanía y es el alcalde el que tiene que tener, siempre digo, ojo clínico para ver dónde aprieta más el zapato. Esto es como una familia, cuando uno tiene hijos, a todos le tiene que llegar un par de zapatos, porque si usted le compra solamente a uno, el resto queda mirando. Entonces, la distribución tiene que ser bien equitativa y tiene que llegar, insisto, a donde más se necesita. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la comuna? ¿Dónde estamos más débiles? Es ahí donde hay que poner el foco del presupuesto municipal. Y ese ha sido uno de los sellos principales, el tema de la fiscalización. Y otro de los sellos principales también, Osvaldo, es la cercanía con la comunidad y también con las organizaciones, porque nosotros siempre somos citados a reunión. Los fines de semana siempre estamos en el campo con las comunidades mapuche o estamos con las juntas de vecinos que nos invitan y ahí tienen sus puntos a tratar. Y ahí está, por supuesto, la problemática que viven en su sector y tratar de buscar las soluciones por intermedio de los profesionales que trabajan en la municipalidad en distintas áreas. Por ejemplo, somos citados siempre al sector rural donde hay microbasurales, donde hay problemas medioambientales, donde hay problemas de caminos también. Eso es lo que más se da, por ejemplo, en comunas chicas como Blanco, el problema de caminos. Hay caminos que no están siendo atendidos, hay caminos que están dentro de los programas de la global de vialidad, que también han estado un poquito abandonados. Hay caminos municipales igualmente que no están siendo atendidos porque la municipalidad no tiene la maquinaria. Tenemos que depender de convenios con otras municipalidades, cuando efectivamente, y hablando del tema de presupuesto, se podría destinar presupuesto para arrendar maquinarias, porque también los municipios pueden postular a proyectos al gobierno regional vía circular 33 para motoniveladoras, para retroexcavadoras, para camiones tolva y para todo el pol de maquinaria que necesita un municipio, bulldozer, usted sabe todo lo que necesita. Pero postular un proyecto, Valdo, se demora mucho tiempo. Hay que elaborar el proyecto, después tiene que uno esperar que pase por la tabla del CORE, del Consejo Regional. Ahí son varios meses y si logra ser aprobado ese proyecto, después pasan varios meses más porque tiene que ir a toma de razón de jurídico, después pasa por jurídico, esos son como tres o cuatro meses más, después viene la firma del convenio, pasan cuatro meses más. O sea, cuento corto pasa como un año y medio para que un proyecto que es aprobado le llegue el financiamiento a la municipalidad. Después la municipalidad tiene que licitar. Son tres meses más. O sea, prácticamente son dos años para poder tener una retroexcavadora o una motoniveladora por intermedio del gobierno regional. Pero ¿qué hacemos en el intertanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? Si la necesidad de caminos es ahora, no en dos años más. Entonces nosotros hemos insistido, Valdo, para que se destine parte del presupuesto para riendo de maquinaria. Y dejemos de depender de los convenios con otras municipalidades porque si usted tiene un vecino y depende de su loza para almorzar, usted va a almorzar usted primero. Va a ocupar usted primero la loza y después se la va a pasar al vecino. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros en Lanco y le pasa a varios municipios que no ponen el foco ni el acento en el tema de camino. Y nosotros tenemos un porcentaje importante de ruralidad en Lanco y lo que más la gente pide es mejoramiento de camino. Por ejemplo, con los fondos Royalty este año, para poner ejemplo, la municipalidad de Mariquina invirtió varios millones de pesos para riendo de maquinaria. Parece que eran como 15 o 20 millones de pesos. Pero claro, riendo de maquinaria para atender toda la necesidad en caminos que también tiene que tener una planificación. O sea, todo esto es un cuento, Osvaldo. El tema del concejal tiene que saber a dónde se mete y tiene que saber de qué manera actuar, de qué manera en este caso ejecutar su trabajo de acuerdo a lo que mandata la ley y también de acuerdo a lo que la comunidad también está requiriendo permanentemente. Y es bastante trabajo para el concejal igual de fiscalización. Sí, porque la verdad es que está un poco distorsionado el rol del concejal, porque la gente a veces dice pero si los concejales no hacen nada, se ganan el sueldo para ir a los cócteles. Sí, efectivamente. Hay concejales buenos y hay concejales malos. O hay concejales protocolares que piensan que solamente por ir a un acto están haciendo su pega. Pero el concejal a veces, el que no se ve mucho ahí en la fotito o no se ve en los cócteles, no está ahí pero está trabajando por la comunidad o está estudiando los temas para el consejo municipal para representarlo de la mejor manera posible. Entonces ahí, por eso le digo que el ser concejal es un compromiso con la comunidad, es un compromiso también de hacer cumplir las leyes que están instipuladas para el rol que uno efectúa que están dentro de la ley orgánica. Don Juan Santana, ¿cuáles son sus propuestas para cuando sea electo concejal? Bueno, la propuesta es lo posible, trabajar de manera unida y mancomunada primero con el alcalde porque si el alcalde no entiende que el consejo municipal es su aliado o el concejal no es su aliado y lo ve como una sombra o lo ve como un enemigo político, la comuna no avanza. La verdad es que uno siempre lleva problemáticas al consejo municipal, lleva inquietudes y cuando el alcalde deja de escuchar a un concejal, y no estoy hablando de mi caso, sino que esto que sirva por favor para los candidatos que tengan súper claro de que si no se trabaja en unión y se mete la política de por medio, no vamos a avanzar. El compromiso es seguir trabajando por la comuna, seguir aportando y seguir pidiendo de que la cartera de proyectos sea la más aterrizada posible en la comuna de Alanco, que sean proyectos primero que conversen con el plan de desarrollo comunal que es el Pladeco, que conversen con el plano regulador también. Bueno, dentro del Pladeco están todas las líneas estratégicas y cuando se postula proyectos tienen que conversar con el Pladeco. Si se presentan proyectos que no están en el Pladeco, estamos equivocando el rumbo. Primero que sean cartera de proyectos que sean de alto impacto. En Alanco lamentablemente, en cuanto a proyectos, solamente tenemos proyectos FRIL o PMU, que son proyectos que ya vienen listos y solamente hay que hacer la iniciativa para... Ya vienen financiados, a eso me refiero. Son proyectos que ya vienen financiados y uno tiene que formular la iniciativa. No así un FNDR, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son proyectos más grandes que hablan de, por ejemplo, terminales de buses. En Alanco nos falta un terminal de buses, en Alanco nos falta un polideportivo. Esos proyectos de alto impacto, una pista atlética, por ejemplo, para toda la gente y los niños especialmente que hacen deporte, un foso también de lanzamiento, aunque ya se presentó un proyecto para un foso en el estadio municipal, a mí me parece que hay que seguir avanzando, porque nosotros hemos tenido logros importantes por intermedio de alumnos en deporte extraescolar, especialmente del Colegio Bernardo Felmer y también de los colegios municipales, hemos tenido buenos representantes que incluso han ido a sudamericanos de deporte escolar, extraescolar, y bueno, con la preparación que tienen ellos bien limitada en Alanco en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, eso es lo que nos falta en Alanco, mayor infraestructura. En el área deportiva nos falta, la pega del concejal es incentivar al alcalde, sugerir al alcalde que se pueda crear de una vez por todas la corporación cultural. Tenemos un teatro. Fabuloso. Sí, es muy lindo el teatro. Falta más, falta ahí empuje para crear la corporación cultural que sería un órgano importantísimo en el sentido de invertir más en cultura en la comuna de Alanco. La gente reclama que Alanco, las propuestas que tienen los candidatos especialmente no hablan mucho de cultura, como que se olvidan. Y el deporte también está un poquito dejado de lado. Tenemos un teatro maravilloso, pero yo creo que también en Alanco es necesario un centro cultural para todo el trabajo de formulación, de gestión de proyectos, de realización de talleres. Yo sé que hay mucha gente en Alanco que tiene muchas ganas de hacer talleres culturales, de instrumentos, pero falta abrir un poco más la puerta en ese sentido. Y el compromiso, como yo le he mencionado, Osvaldo, es seguir trabajando para abrir la puerta a la cultura, al arte, fiscalizar el tema de la seguridad ciudadana. Hay dos camionetas de seguridad ahora en Alanco, una para Malalgue, otra para Alanco. Nosotros en los fondos Royalty pedimos al alcalde que destinara recursos para una camioneta de seguridad en Malalgue. Esta camioneta llegó, se inauguró la última semana de septiembre, pero después la fueron a guardar. Está ya dos semanas guardada. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que no tienen recursos para el chofer, ni para implementar a ese chofer, ni para tripularla. Entonces ahí va un poco la crítica. Cuando, como estábamos, al alcalde le quedaba una semana como alcalde titular, porque después por ley tenía que dejar el cargo. Se tiró toda la carne a la parrilla, pero eso es, al final es todo vacío, porque después quedamos en la misma. Fueron incluso del gobierno regional a Malalgue a dar el puntapié inicial de la nueva empresa que se va a hacer cargo de la reconstrucción, o no, la continuación del cuartel de bombas de Malalgue. Eso fue la semana del 25 al 28 de septiembre. Estamos a 10 de octubre. Ellos dijeron que la semana, a la semana siguiente, la empresa iba a estar instalada. Pasó la semana siguiente, estamos en la semana subsiguiente, y aún no veo empresa instalada en el cuartel de bomberos de Malalgue. Ahora, no estoy diciendo que hayan ido a engañar. No, es efectivo, pero yo creo que se equivocaron cuando dijeron que la empresa se instalaba prácticamente al tiro, se instalaba ahí en el cuartel para continuar la obra, cosa que no fue así, yo espero que dentro del mes de octubre llegue la empresa y que no aparezca a fin de mes, porque ya sería una evidente utilización electoral, como le decía yo, como estamos en meses tan sensibles, que no se haya ocupado eso para ocuparlo con fines electorales, porque sería muy triste que se ocupen ese tipo de cosas para fines electorales. Don Juan Santana, ¿no hay plazo ahí cuando se ganan esas licitaciones? Mire, ya se adjudicó una empresa, que creo que es de Temuco, y se licitó por cerca de 1.800 millones de pesos, porque en el primer llamado de licitación hubo una empresa que estaba cobrando cerca de 3.200 millones de pesos, que estaba absolutamente excedido en el monto, y en el segundo llamado de licitación, porque se pedía trato directo, y legalmente se puede haber un trato directo después de un segundo llamado de licitación. Entonces, en ese segundo llamado de licitación aparece una empresa que es de Temuco, y se adjudica la hora por 1.800 millones de pesos, que está mucho más aterrizado al monto que estaba disponible, pero eso está todo bien hecho. Lo único que cometieron el error es decir que a la semana siguiente estaba la empresa instalada, cosa que no fue así. Entonces, falta un poco más de franqueza y honestidad y transparencia para decir las cosas. No, está licitado, efectivamente, pero la empresa se instala a fin de mes, o la empresa se instala en 15 o 20 días más. Pero no digan que la semana siguiente, porque no fue así, y al final quedan como mentirosos. Yo espero que la empresa se instale lo más pronto posible, porque este también ha sido otro tema sensible. Yo siento que se ha jugado con bomberos 20 o 25 años, y ya basta. Es el único cuerpo de bomberos de Chile que está hacinado en un internado de un colegio, que tienen el carro en un lado, ellos están en otro lado, y están en condiciones bien complejas los bomberos de Malalgue, y ellos no se merecen eso, porque recordemos que Bomberos es una institución que ocupa los primeros lugares de credibilidad a nivel país. Es la institución que ocupa el primer lugar en credibilidad y cariño y respeto de la gente. Don Juan Santana, candidato a aconsejar por Blanco, ¿por qué la gente debería votar por usted? Pregunta bien difícil, ¿ah? Sí. Ay, no me gusta ser muy autorreferente. Pero, a ver, ¿por qué votar por Juan Santana? Yo tengo súper claro que la gente, cada vez que yo converso con la gente en Blanco, o cada vez que alguien me envía un mensaje, me agradecen. Primero, la honestidad, la transparencia, y, por supuesto, la manera en la cual uno trata de explicar las cosas en Consejo Municipal. Porque yo tengo súper claro que a la gente le gustan las cosas pam-pam, vino-vino, y que también ciertas cosas que están, que a lo mejor molestan, que molesta a la ciudadanía, se dicen en Consejo Municipal. Y yo quiero seguir exactamente la misma línea. La verdad es que cada vez que estoy en contra de algo, que me parece que es extraño, o que le faltan antecedentes, he sido súper franco, y cada vez que he rechazado algo, siempre lo hago con fundamento. Nunca rechazo porque sí. No, yo rechazo porque sí, porque usted, alcalde, me cae mal. Nunca he hecho eso. Cada vez que he rechazado alguna modificación, o algo que me parece que le faltan antecedentes, porque la ley lo señala claramente, siempre he rechazado bajo esos argumentos. Pero nunca he estado en contra del desarrollo o el progreso del ANCO. Pero siento que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas como corresponden, porque después nosotros también como concejales tenemos responsabilidad administrativa. Se modificó la ley hace ocho años atrás, donde también los concejales son solidariamente responsables cuando aprueban algo de lo cual después puede haber alguna presentación a Contraloría, o que pueda generar déficit. Y esos recursos después tienen que ser repuestos. Y uno, una vez que deja de ser concejal, o el alcalde, tienen cinco años de responsabilidad. Por ejemplo, yo sí dejo de ser concejal ahora, cosa que no va a ocurrir. ¿Ah, sí? Si yo, por ejemplo, o un candidato deja de ser concejal, deja su cargo el 6 de diciembre, pero después tiene cinco años. ¿Qué es responsable? Cinco años de cualquier mal acuerdo que se tomó o una mala decisión que involucraba presupuestos, si cualquier persona hace una denuncia en Contraloría con respecto a alguna situación que le pareció poco clara, y Contraloría resuelve que el procedimiento fue mal hecho, y hay aprobación de concejales, y hay recurso o presupuesto o plata de por medio, bueno, va a tener que ser el concejal que estaba en ese tiempo, y si está dentro de los cinco años de responsabilidad, va a tener que responder con recursos propios. Juicio o cuenta se llama eso. Incluso han habido concejales que han tenido que hasta vender sus bienes para poder devolver recursos que fueron mal aprobados en un punto de tabla o en una votación. Así que hay que tener especial cuidado, y siempre, yo se lo dejo en claro al alcalde, está bien que ayudemos a la comunidad, que aprobemos ciertas modificaciones, cuando tienen que ver con presupuesto, pero tiene que hacerse bien bajo el marco de la ley, con informes jurídicos, porque es la única forma que tiene el concejal también de respaldarse. No es fácil ser concejal Osvaldo, y es todo un cuento en realidad, toda una responsabilidad, todo un compromiso, como te decía, que uno tiene que asumir. Así es que para quienes resulten electos concejales en Lanco, en Valdivia o en cualquier comuna de la región, tienen que tener súper claro ese tema de que hay que tener dedicación también al 100%. ¿Para qué? Para que después, cuando llegue el momento de la elección, si uno se quiere repostular, no tenga que estar dando explicaciones, ni tenga que estar dando disculpas. Uno tiene que siempre actuar con la frente en alto, de cara a la ciudadanía, y con transparencia, que es lo que la comunidad exige el día de hoy. Don Juan Santana, oiga, yo quiero agradecerle a usted por haber aceptado esta invitación de parte de los ríosaldía.cl y su multiplataforma, agradecerle también a su equipo, también a comunicacional que tiene usted, y por estar aquí. Así que muy agradecido, así que creo que fue una buena conversatoria de un candidato que está en Lanco, y para el Lanco está Servicio en Lanco. Sí, yo le quiero pedir un minutito, Osvaldo, también, porque es para todos. Yo quiero hacer un llamado a la gente de Valdivia, porque sé que los ríosaldía llega a mucha gente para pedir también el apoyo a mi hermano. Él va de candidato a concejal por Valdivia, que confíen en Cristian Santana. Cristian, al igual que yo, es un hombre que lleva eso en la sangre de ser honesto, de ser franco, de siempre ser transparente por la vida, y tenemos ese bichito en las venas, esa pasión que nos corre por las venas de ayudar a la gente, de estar con la comunidad, de saber comunicar las cosas, porque eso es súper importante cuando uno llega a algún sector rural, o en el caso de Valdivia, llevar esa inquietud como corresponde, vía oficio, en puntos varios del Consejo Municipal, saber comunicar, ser claro, ser transparente, y ser honesto. Y yo veo todas esas cualidades en Cristian, en mi hermano, a quien lo he visto haciendo una campaña con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Él dice, pucha, aquí en Valdivia no es mucha gente, la gente que me ubica, pero suele pasar. Todos partimos de alguna manera. Pero yo creo que debería haber una alternancia. Yo soy pro alternancia en los poderes, Osvaldo. De hecho, los concejales, los alcaldes, deberían ser electos... A ver, yo conversaba con un amigo hace un par de días atrás, decía, los alcaldes deberían estar seis años, seis años en el cargo, los concejales cada cuatro, los alcaldes cada seis años, pero sin derecho a repostularse, que se repostulen en el periodo subsiguiente. ¿Por qué? Porque resulta que un alcalde en cuatro años, y lo vi como experiencia cuando mi padre fue alcalde, en cuatro años a veces no se alcanza a hacer nada. Pero con seis años un alcalde, yo sé que podría hacer cosas. Y ahí vamos generando alternancia, porque de verdad que esto, cuando el alcalde termina su primer periodo, se quiere repostular, pero siempre las segundas partes no son buenas. Siempre los alcaldes, ya en la mitad del segundo periodo, como que empiezan con los neumáticos desinflados, llegan con los neumáticos desinflados, entonces como que se desgastan. Bueno, ojalá que cambie la ley para que se produzca la alternancia. Yo creo que hay líderes en toda la región que desafortunadamente producto de este tema de que los alcaldes se quieren repostular inmediatamente se pierden. Hay mucha gente buena en la región y me imagino que aquí en Valdivia también hay. Deben haber líderes muy buenos que se pierden porque el sistema está hecho así. Yo siento que los concejales con seis años pueden hacer cosas de más y bueno, después le dan el paso al otro y así vamos viendo quién es quién y esto que se convierta como en una aposta, en una competencia en buena lead y así gana la gente, pues gana la ciudadanía, gana una comuna. Por lo tanto, yo quiero hacer este llamado para apoyar a mi hermano Cristian acá en Valdivia, Cristian Santana Paredes, que va de candidato a concejal, que yo sé que lo va a hacer muy bien y también pedir el apoyo para mí con toda la gente que nos ve en Blanco igualmente. Hay mucha gente de Blanco que está conectada y que sigue a los ríos al día para pedir humildemente su apoyo para estas elecciones del 26 y 27 de octubre para que sigamos trabajando juntos para ser la voz de la ciudadanía en el Consejo Municipal y para hacer la pega como corresponde en cuanto a la función fiscalizadora que tiene el concejal en ejercicio. Así es que yo te agradezco, Osvaldo, por esta oportunidad y ojalá que no sea la primera ni la última vez. No, los puertos están abiertos, don Juan Santana, y esperemos que, bueno, sea un trunfo y aquí lo vamos a tener, así que no se preocupe. Muchas gracias. Oiga, amigos, así que los vemos en otra oportunidad y muchas gracias a Juan Santana, candidato a aconsejar por Blanco. Nos vemos. Chao, chao. Chao.